Bueno, se cortó, no sé qué pasó. Ese es un pato, dice. No, soy yo. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué es lo que estás diciendo? Prohibido armas. Entonces, prohibido armas. Nos empujaron hasta una puerta, hasta una tranquera enorme. Y en esa tranquera había un cartel que decía, Fundación Noruega financiaba el SAI de los aborígenes. Todo un montón de fundaciones del lugar que se llamaba Yasuka Venda. Y decía ahí, escrito, que ese lugar había sido creado como una colonia cultural, un parque cultural, para poder difundir la cultura, la historia de la nación, del lugar, de los aborígenes. Y que animaban a que todos pudieran compartir esta historia. Lo cual no tenía mucha lógica que me estaban apuntando a la cabeza mientras yo leía el cartel. No tenía como relación. Entonces, yo les decía, pero lo que vine a hacer es eso, a difundir esa cultura que está acá. Bueno, la cuestión es que no me entendían nada, no querían saber nada y decían que era totalmente prohibido. No sacaron las llaves del auto, no sacaron la cámara, los teléfonos, todos nos sacaron, la libreta, todo. Y el cacique, que era el que más borracho estaba, el cacique se sube al auto, sube a la mujer, o no sé quién era, sube a dos mujeres creo, con seis hijos, todos adentro del taxi. Y se fue durante cuatro horas. Supuestamente, supuestamente iba a buscar a la policía. Pero al otro día la policía nos dijo de que en realidad nadie había ido a buscarla. Que no había aparecido ningún aborigen por ahí. Entonces, este señor lo que estaba haciendo era gastar la gasolina, la nafta, para que nosotros no nos podamos ir, no nos podamos escapar. Entonces fue toda una situación como de nervios, sobre todo para el taxista. Que el taxista, hacía dos días le habían hecho un catéter y tenía problemas del corazón. Había habido unas situaciones muy traumantes en los últimos tiempos, en el último año. Y bueno, eso lo estaba alterando bastante. Pero se sentía tranquilo porque me veía a mí abrazando árboles, riéndome, paseándome entre los aborígenes ahí, como conectando. Y en ese momento, en esas cuatro horas que se fue, dije, si esto de la wifi etérica funciona, ahora tiene que funcionar. Entonces me fui abajo de un árbol, mientras nos apuntaban, y empecé a enviar señales. Señales de armas, señales de peligro, de frío, a toda la red. Dije, a las 7000 personas que están conectadas en este momento, que ya saben que estoy ahí en el Cerro Guazú, alguna información le tiene que llegar mientras estén durmiendo. Entonces, la intención fue que todos recibieran una información de lo que estaba pasando, de lo que me estaba pasando, para que si a alguno le sonaba, enseguida, avisase a alguien, ¿no? Siento que está en peligro o está en alguna situación. Espero que ahora empiecen a creer más en sus sueños, porque la próxima que me pase, que no sea que no pase un sueño. Entonces, empecé a mandar todas esas frecuencias. Obviamente, a la primera que le mandé, es a mi madre, que es con la que más conectado estoy. Y enseguida, se dio cuenta de que algo malo estaba pasando. Enseguida, algunas personas empezaron a escribir, estoy soñando sintiendo que Matías está mal, que tiene frío, que pasa no sé qué. Todos empezaron a tener alguna información, ¿no? A unir los eslabones de lo que yo estaba mandando, mientras nos tenían ahí retenidos. O sea que, la Wi-Fi funciona. Es claro que la Wi-Fi funciona. Y entonces, en ese momento, en Argentina, se empezó a movilizar todo. Se empezó a movilizar todo de, algo está pasando, no apareció en el hotel, se fueron lejos y no está. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Empezaron a llamar a Cancillería, ¿no? Empezaron a llamar a Cancillería. O sea, la Interpol, si no aparecíamos al otro día, la Interpol nos iba a buscar. Todo un lío. La nación de Argentina le iba a decir a la nación de Paraguay que empezase la búsqueda. O sea, iba a terminar siendo un lío internacional. Un caso diplomático. Un caso diplomático, prácticamente. Por el periodista historiador. Por el periodista historiador desaparecido. Y entonces, ¿qué pasó ahí? A las cuatro horas, ya de noche, llega el cacique y con las armas que la tenía un niño de ocho años, se la sacó al niño de ocho años, nos empezó a empujar y nos dijo a... Se quedan acá, se quedan acá, mañana viene la policía. Y era mentira porque la policía no iba a venir nunca. Entonces, nos empujó al medio de la selva, nosotros asustados ya porque... En esa situación sí que me asusté porque hubo un momento en que ya uno no sabe cómo van a reaccionar. Dos estaban borrachos, justo uno era el cacique que daba las órdenes. Entonces, no se sabía cómo podían llegar a reaccionar. A lo mejor yo decía una palabra de más o el taxista se equivocaba en algo y nos disparaban. No sé. Estábamos ahí a la buena de Dios, como dirían antes. O de los guías en ese momento. Que en ese momento yo me puse a decirle a mis guías. Si yo me voy ahora, se les retrasa todo. Entonces, estaba jugando con eso. Cómo se les va a retrasar el año 2012 con el proyecto si yo me voy ahora. Entonces, bueno, peleando con eso, mientras el taxista discutía en Guaraní, yo discutía en sexta dimensión. Con los guías diciendo, si nos disparan ahora va todo mal, porque cuando yo llegue a sexta dimensión vamos a agarrar mal. Chantajeando a los guías, claramente. Entonces, estábamos ahí, pero de repente nos meten en una casita de tacuara, de esa madera fina, y nos meten ahí, supuestamente para tenernos de rehenes, pero estaban tan borrachos o tan descontrolados de la situación, que se olvidaron de cerrar la puerta por fuera. Ese día hacía un frío terrible, hipotermia, pasamos toda la noche, nos acostaron a los dos en una tabla de madera. El más bueno nos trajo una sábana, que era lo mismo que nada, y bueno, pasamos por frío, viento, toda la noche, ahí no nos permitieron nada de comer porque se comieron todo lo que teníamos en el auto. Le robaron la campera, la abrigo al taxista, las gafas, los lentes, voy traduciendo. Entonces, bueno, fue una situación bastante fea porque le negaron las pastillas del corazón, y él ya se sentía bastante nervioso porque las pastillas de noche las tenía en la casa, y tenía que tomar así o así las pastillas de la noche. Entonces, estaba bastante tensa la situación, los aborígenes no querían saber nada con ayudarnos en nada, y se fueron, desaparecieron y se fueron a dormir a sus chozas, no sé, a sus casas. Cuando se fueron a dormir a sus casas, pasó toda la noche, que por suerte no salimos de noche, pero a las 5 de la mañana, mientras yo dormía, porque yo estaba meditando, entonces me dormí, el taxista me miraba y decía, no entiendo cómo puedes estar durmiendo, en una situación así. Le decía después a la abogada, le decía, dormía. ¿Cómo podía dormir? No entendía cómo yo podía estar durmiendo. Entonces, me despierta y me dice, vamos, vamos. Y yo me levanto, bueno, era como si me levantara de un hotel, y me estaba yendo. Y entonces, en ese momento, después, al rato me explica el taxista, que decidió salir en ese momento, porque de la niebla, no se veía nada, pero de la niebla aparece una mariposa de la selva. Y la mariposa viene volando directamente, se para en su panza, y se tira al suelo, ¿no? Se cae al suelo. Y él se queda mirándola, y es como que, y después se vuela. No entendió, era como una mariposa hasta ahora, sí. Se queda mirando todavía para afuera, y otra vez, de la niebla, otra mariposa, diferente, viene volando directamente, se para en el corazón, y sale volando justo derecho hacia la niebla. Y eso, para él, me dijo después, eso fue una señal. Dice, estuve rezando toda la noche y fue la señal, ese era el momento. Entonces me despertó, y salimos afuera, toda la niebla, pasamos por las chozas, por delante de las chozas, rompiendo ramitas, todo, ya se tendrían que haber despertado. Había 15 perros durmiendo alrededor, ninguno se despertó, ninguno ladró, en ningún momento. Y seguimos caminando, seguimos caminando por la niebla, por la niebla, hasta que salimos de la tranquera, y cuando logramos salir, ya caminamos como 3 horas por el campo. Caminamos ahí entre la niebla, con el frío que hacía, entramos en calor caminando, y ahí empieza la parte graciosa, de que empezamos a cruzar tranqueras, y colinas, y árboles, y seguimos caminando, esquivando las chozas de los otros aborígenes que estaban más allá, rodeando riachuelos, bueno, fue todo una aventura caminar por ahí, hasta encontrar la hacienda del brasilero. Y cuando seguimos caminando, de repente, entre la niebla, ahí en Paraguay prácticamente no hay vacas, hay bueyes, los bueyes blancos, y entonces, cuando de repente, entre la niebla, se ve un árbol, el árbol de repente aparece un fantasma gigante, un toro, un toro con unos cuernos más largos que el machete, y se nos para adelante, bien firme, como los matos, y nosotros para atrás, despacito, caminando hasta desaparecer en la niebla, y dijimos, corramos para el otro lado. Seguimos caminando entre la niebla, y de repente empiezan a aparecer todos ojos, cientos de ojos, cientos de ojos, mil vacas blancas, de repente empiezan a aparecer. No sé si alguien, la gente de campo sabrá que las vacas son seres muy curiosos, y las vacas no miden la distancia, ellos por curiosas van y corren hacia lo que se mueve, para ver qué es. Y nosotros estábamos parados delante de mil bueyes blancos, o sea, que venían corriendo hacia nosotros, entre la niebla, y eso fue bastante terrorífico. Y en ese momento, cuando venían todas las vacas corriendo, dije, acá tenemos que, o sea, el universo tiene que funcionar en este momento. Y me acordé de una situación cuando era niño, en que paré un Doberman, que me venía a atacar, yo iba en bicicleta, y venía el Doberman a atacarme, y entonces, en lugar de seguir avanzando, rápido, freno de golpe, me doy vuelta, lo miro a los ojos, y le hago shhh, así. Y el perro se asustó tanto por la reacción, que se fue corriendo, llorando, ¿no? Entonces, tendría 10 años yo, 11. Entonces, dije, ¿funcionará lo mismo? Venían todas las vacas corriendo, y yo, shhh. Mil vacas corriendo. Entonces, shhh, dice así. Y las vacas, de repente, hicieron todas, fueron parando, fueron parando todas, y, uy, corriendo para el otro lado. Y de repente, el taxista me mira, mira las vacas y hace. Eso fue muy gracioso. El taxista quedó así, parando a las vacas también. Bueno, la cuestión es que seguimos sobreviviendo a las vacas, así, íbamos corriendo en el camino haciendo así, y las vacas corrían para el otro lado. Hasta que, bueno, salió Star Wars, dice. Star Wars. Star Wars. Entonces, seguimos caminando, caminando, y dijimos acá, no encontramos nunca la estancia, eran kilómetros, eran como 15, 17 kilómetros que teníamos que caminar, intuyendo que la estancia estaba a derecho. Y en eso, cuando estábamos casi cerca, intuyendo que estábamos cerca, de repente, explotan dos bombas. Y dije, uy, ya nos están bombardeando, o sea, nos están disparando. Entonces, apresurar. Y el taxista me dice, no, eso es buena señal. Dice, porque así en Paraguay se anuncian los cumpleaños. Entonces, en el campo, tiran dos bombas, tiran algunas bombas, para avisarle a toda la gente de alrededor, que ya puede ir al cumpleaños. El cumpleaños empezaba a las 8 de la mañana, imagínense. No sé qué cumpleaños era. Y, y entonces, dijimos, entonces tiene que ser para allá. Y gracias a esa bomba, encontramos la estancia, porque en la estancia era el cumpleaños. Justo. Entonces, bueno, todo se había preparado. El universo estaba totalmente, delineado con nosotros, preparado. y entonces, llegamos a la estancia, que era la misma estancia que le habíamos pedido, por donde podíamos llegar al cerro, la estancia Guazú. Entonces, el brasileño nos dijo, sí, sí, pasen, no se hagan problema, llamen a la policía. Y a partir de ahora, bueno, a partir de ahora, lo vamos a alimentar. Nos dieron de todo. comimos como nunca. La verdad que fue lo mejor que nos hayan secuestrado. ¿Por qué? Porque como comimos en esa finca. Fue increíble. Entonces, comimos todo el día, porque era cumpleaños. Entonces, era comida, 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 comida. a todo esto, nunca me había podido comunicar todavía con Argentina, porque el teléfono no funcionaba. Entonces, estaban en mi casa, todos desesperados, intentando, intentando llamar a la Cancillería, trayendo la Interpol, todo esto. Y yo estaba de cumpleaños. Pero bueno, la cuestión es que yo pregunté, mientras caminábamos, pregunté a mis guías, ¿qué pasa? Ya lo dijiste, si te estuvo el mundo bonito, en esto, diga al Cancillería, yo lo he hecho. Ahora lo digo. ¿Cómo es? El cumpleaños. No, me olvidé. ¿Ah? Estaba caminando y le pregunté a mis guías, ¿por qué la situación? ¿Por qué todo esto? ¿Cuál era la necesidad? Entonces, me volvieron a repetir. Paraguay tiene un secreto, que nadie escucha ese secreto de Paraguay. Y ese secreto tiene que empezar a salir a la luz, tiene que develarse. Entonces, si yo iba, me decían, si tú vas, sacas una foto, tiras una llave, y después lo cuentas a los que están en Facebook, listo, en Paraguay ya se empezó a abrir el ojo, no sé qué. No pasaba de eso. Paraguay tenía que realmente abrir su ojo. Entonces, toda esta situación, lo que hizo fue que ese ojo salga a la luz. Que a partir de ese momento, la verdad del guasú empieza a salir y la nación de Paraguay se hiciera cargo del parque cultural que debería ser nacional. Entonces, a partir de ese momento, empezamos a salir en todos los periódicos, vino la prensa, se escuchó en la radio de Buenos Aires, en todas las radios de Paraguay, en la televisión, todos con el rapto del cerro Guasú. Entonces, empezó a salir un problema que estaba hacía bastante tiempo, que era el gobierno de la nación paraguaya con las comunidades aborígenes. Porque las comunidades aborígenes tienen derechos a sus tierras, pero las cuidan de una manera que no es legal, podríamos decir, ¿no? Esa era la situación. Era como algo raro, porque las fundaciones que estaban financiando eso, ese lugar, lo financiaban como un parque cultural. Sin embargo, no había ningún guardaparques y lo único que había te apuntaban a la cabeza cuando te acercabas, que era así. Entonces, había algo ahí que se escondía. Después empezó a salir atrás el problema de que esconden dentro de ese cerro, ¿no? ¿Qué hay? Hay que recordar que la región de Amambay es la región del narcotráfico en Paraguay. O sea que algo habrá en el cerro que se estaba ocultando también. Ellos dicen que es un cerro sagrado y que no permiten que ingreses a un lugar sagrado, pero nosotros no habíamos ingresado al lugar sagrado. Estábamos sacando fotos. O sea que algo habrá en el cerro que se estaba ocultando también. Ellos dicen que es un cerro sagrado y que no permiten que ingreses a un lugar sagrado, pero nosotros no habíamos ingresado al lugar sagrado. Estábamos sacando fotos. O sea que algo habrá en el cerro que se estaba ocultando también. Ellos dicen que es un cerro sagrado y que no permiten que ingreses a un lugar sagrado, pero nosotros no habíamos ingresado al lugar sagrado. Estábamos sacando fotos. O sea que algo habrá en el cerro que se estaba ocultando también. Ah, ok, sí, 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 sí. Volto para que a la otra. Sí, ok. ¿El stream estaba dónde? Estaba en Chrome. En Chrome. Sí. Aquí, perfecto. Seguime. Entonces, la policía lo primero que había pensado es que yo había ido a buscar marihuana. ¿No? Algo me habré fumado. Encima, hablando de lo que hablaba, imagínense, peor todavía. Su hijo, sí, le decían, su hijo fumará, le decían a mi madre. Y... no sé. Bueno, la cuestión es que... Ah, como que se repite, hay un problema. No, está bien, está bien. Después se graba. Entonces, claro, justo metiéndome yo en ese cerro, ¿qué estaba haciendo ahí? Y entonces, bueno, salió todo un problema nacional, porque a partir de ahora, dejé un lío en Paraguay, en realidad, porque ahora la fiscalía puso en juicio a las asociaciones que estaban defendiendo ese territorio de los aborígenes, de esa manera, en investigación pusieron, ¿no? En investigación, y ahora el juicio pasa a ser del Estado, ¿no? O sea que, por algo que... por una llave que lancé, se armó un lío estatal en Paraguay. O sea que, parece que las llaves cada vez son más potentes. Que fue gracioso, como era en la radio que dijeron, que habían dicho, que... Claro, si va un chico, claro, ¿cómo no lo van a capturar? Si va con tantas llaves por ahí, ¿creen que tiene muchas propiedades? Entonces, bueno, la cuestión es que en Paraguay quedó una movida bastante interesante de empezar a abrir las opciones de que ese lugar se abra realmente al público, al público y a la investigación. Porque ese lugar... hay varias leyendas, ¿no? Algunas de ellas dicen, y algunas que son reales, supuestamente, por lo que contaba, hasta el abogado me contaba, hasta el abogado lo que contaba es que sobre el cerro no pasan los aviones, porque los aviones pierden el control. Algunos dicen que es por las corrientes de aire, pero en realidad las corrientes de aire no influyen mucho ahí. O sea, porque es un cerro y es todo Pampa alrededor, no hay mucha corriente de aire. Entonces, como que pierden los controles y ya se cayeron más de dos aviones, dice, al pasar por encima de ese cerro. Entonces, también hay una leyenda, que pasó hace poco en realidad, más que leyenda, es un hecho cercano, de que algunas personas escucharon y vieron cómo algo, desde la laguna que está arriba, se tragaba un caballo con jinete y todo. Se lo tragaba para adentro. Los estudios satelitales descubrieron que adentro hay algo muy raro, que parece oro, pero no saben si es oro, y mandaron geólogos. Y esos geólogos que llegaron a hacer el estudio, también fueron capturados por los mismos avores que ellos, hace un año. Entonces, nunca más volvieron. ¿Nunca más? No, no volvieron más. No volvieron más y, bueno, y también el gobernador quiso ir y también le prohibieron la entrada, casi también para capturarlo. Entonces, no dejaron entrar al gobernador. Hay algo escondido ahí que es un secreto, justamente el secreto de Paraguay, y que se notó mucho en mi estadía ahí, de que hay algo que tiene que develarse y salir a la luz. Y que no es solo para Paraguay, sino que es un secreto histórico, en el que tanto celtas, vikingos, fenicios, españoles, todos han ido buscando a lo largo de la historia para tener esa región por alguna razón y sabían que había que buscar esa región por alguna razón. Entonces, lo que hice yo fue como poner el dedo en la llaga de nuevo, o algo así, en ese secreto que hay ahí y a ver cómo sigue las investigaciones y cómo sigue todo, porque está claro de que una vez que ya pasó esto, no nos vamos a detener en seguir preguntando a las fundaciones que están avalando ese lugar qué es lo que realmente está pasando en ese lugar, que dicen que es un lugar libre de búsqueda de información y que cuando alguien se acerca lo apuntan o lo toman como reino. Entonces, qué es lo que está pasando ahí y por qué esas fundaciones están financiando financiando algo que no tiene nada, que no tiene infraestructura, que no tiene guardaparques, que no tiene nada. Entonces, lo que estuve recibiendo como información mientras lanzaba la llave, decía, les leo lo que anoté, dice, con la ofrenda dada se abren las puertas. Un secreto esconde la esfinge invertida, el secreto que todos esperan reconocer, la verdad. Asgard, que es el reino superior, enórdico, esconde su puerta rodeado de las madres sagradas, las vacas blancas. Allí, en las grietas, se esconden y hallan las verdades de ambos cielos. Los unos encima y los otros abajo encontraron su puerta bajo la pata de la esfinge. Llave, abres la puerta y aquel secreto que todos esconden. Y lo que me dijeron después es que cuando se perdió el poder del norte, Odín, que era un personaje de la historia nórdica, Odín, buscando la sabiduría de nuevo, se quitó el ojo para tener la sabiduría como ofrenda, a cambio de poder tener la visión interna. Pero ese ojo es otra cosa. Y lo que recibí como información ahí es que ese ojo fue traído ahí, desde el océano, vinieron navegando y se escondió en ese cerro. Y lo que encaja con la historia de los abonígenes es que dice el gran abuelo vino desde el océano alimentándose de las olas y trajo su secreto a esconderlo a esta montaña donde los hombres nacieron. O sea que algo tiene Paraguay ahí escondido que pronto espero que salga un poco a la luz. Mientras que se arregle el gobierno. Con todos los problemas que le dejé. Después ya vamos bien. No noté nada más. Ah, había notado. Fue Loki quien lo utilizaría, mas él mismo fue rehusado a sostenerlo. Por esto el camino fue puesto en la selva, donde los más fríos nunca llegarían. Barcos se transformaron, se trasladaron, ¿qué dice? Se trasladaron por los gigantes ríos. No hubo descanso para quienes buscaban el secreto. La selva los llevó a desnudarse. Nunca habían visto algo tan frondoso. Seguían las rutas de los celtones. Quienes con antelación buscaron la vaca. La vaca recuerden que era Norteamérica. Un toro blanco, Canadá. Un toro blanco marcó sus caminos. Polaris había dejado de guiarlo. Y otra estrella fue ahora a portarle su camino. Esa fue como la información que fui recibiendo. Y cómo los vikingos, los celtas, los fenicios, todos entraron por el Amazonas intentando buscar el Paraná. Hasta encontrar el Cerro Guazú. Y ahí como que se asentaron un poco, pero también llegaron hasta Argentina, Chile, según tengo entendido. Por lo que me dijeron. Después de ahí hay que hacer las investigaciones correspondientes. Y gracias a todo esto, me encontré con la abogada, la abogada del hotel. Que esta abogada era amiga y conocía al chico que estuvo haciendo las investigaciones. Entonces, gracias a todo lo que pasó, me encontré con este chico. Jackson, se llama Jackson Weaver. Que es el que no publicó nada, pero tiene todas las investigaciones de lo que es el calendario solar guaraní. El secreto de la lingüística antigua que hace 7000 años estaba escribiendo en las zonas de Paraguay. Bueno, un montón de cosas, de información que ya quedé. Volver al Cerro Guazú, obviamente. Por más que mi familia se niegue. Para buscar la información y para poder trabajar con él en ver, en atar todos los cabos y las relaciones que hay con esto. Con esta historia. Y así entonces, Llegó, obviamente, todo el mundo me decía, a partir de ahora vas a volver a casa. Tienes que volver a casa. No, ni loco. O sea, me faltaban cuatro ciudades para terminar el camino mundial. Me voy a volver a casa porque me raptan los aborígenes. No, ni loco. Teníamos que seguir. Entonces, los más cuerdos dijeron, bueno, que vaya tu madre. Entonces, está acá, que no le gusta aparecer, pero bueno, aparece en algún momento. Y ahora las últimas cuatro ciudades que faltan, los últimos cuatro lugares, la voy a hacer con protección militar. Sí, no quedaba otra. Entonces, llegó mi abogado, que como mi abogado se casó hace poco, no quiso venir a Río de Janeiro. No sé si me estará escuchando. Pero bueno, todavía estás a tiempo. Pero bueno, estuvimos todos ahí en la frontera, haciendo todo lo posible por terminar con toda la parte judicial y de la fiscalía, que fueron todos muy amables, todos muy bien. Y bueno, terminó todo genial. Ahora, lo que había que hacer es viajar a Río de Janeiro. Que Río de Janeiro no estaba dentro de la ruta prevista hasta que llegué a Nueva York. Que nada tiene que ver, parece. En el recorrido este de la flor de Liz, que habíamos hecho, que seguíamos el camino de la mujer, que tenía que ver cómo Canadá representaba también algo que tenía que ver con los templarios y la protección y la conciencia de las tres palomas. Acuérdense, si no lean el blog otra vez, no nos pienso contar de nuevo. Las tres palomas, acuérdense, cada América representaba una paloma. Libertad, igualdad, fraternidad. Norteamérica, los franceses ofrecieron a Norteamérica la libertad. Entonces, ahí estaba la estatua de la libertad. Y gracias a eso, tuvimos la clave de... Apareció la clave de los tres conceptos franceses que intentaron ser plasmados en las Américas para el vuelo de las tres palomas en la evolución. Entonces, en ese momento me dijeron que había tres estatuas que debían ser activadas en su momento y que esas tres estatuas representaban un foco de energía, de conciencia de muchas personas. Porque muchas personas conocen esas estatuas, las tienen en su conciencia y por lo tanto, haciendo un cambio vibracional en esas estatuas activaría esa red de conciencia inmediatamente en todas las personas con el significado de esa estatua, de ese símbolo. Así, por ejemplo, como la Torre Eiffel, como veníamos hablando, representa una especie de flor de lis que canaliza toda la energía femenina. Por eso las mujeres tienen la Torre Eiffel como un símbolo emblemático. Un cambio en la Torre Eiffel, un hecho en la Torre Eiffel, implicaría un cambio también en la conciencia de todas las mujeres, sobre todo, todas las personas que conocen la Torre Eiffel, pero sobre todo en la feminidad del planeta. Así también, estas grandes estatuas de América también generarían una especie de cambio de vibración. Por eso mismo, trabajar sobre la estatua de la libertad sobre alguna estatua que anda por ahí, que no sé si está... En Panamá no hay ninguna, me parece, pero debería estar. O en Cuba o en Venezuela hay una gigante estatua que también se puede convertir en símbolo de esa energía. Pero obviamente, el símbolo de la fraternidad es el Cristo Redentor en Río de Janeiro. Gigantesca estatua que todo el mundo conoce, que representa un símbolo muy importante, que está abriendo los brazos al mundo, justamente es la fraternidad. Y por eso mismo, hacer un trabajo de frecuencia en ese punto abriría lo que vengo hablando que representa el territorio de Brasil. Un territorio de protección, de custodia y de fraternidad. De llamado al cuidado de la humanidad, a la protección de la humanidad nueva. Entonces, justamente, activar esa conciencia en esa estatua, de la misma forma que el 9 de 9 vamos a hacer en el obelisco en Buenos Aires, lo mismo vamos a empezar haciendo acá para abrir esa puerta de fraternidad vibracional que se debe mantener, obviamente, como siempre. Es como una computadora, si no se trabaja sobre ella, después no funciona. Toda la materia es así. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer mañana, a las 9 de la mañana, es ir al Cristo Redentor, todos conéctense, ahora que sea en sus países, con el Cristo Redentor a partir de las 9, 10 de la mañana, ya que vamos a intentar enviar todos juntos una frecuencia que active una conciencia de apertura de fraternidad, de lo que realmente representa en esta nueva conciencia el territorio de Brasil, a través de ese símbolo. Y entonces, ese es el siguiente, o sea, lo que vamos a hacer mañana y por eso decidí no cortar el viaje y seguir con el recorrido, porque creo que es fundamental la preparación de todo esto para lo que viene. De ahí, vamos a ir a Iguazú. En Iguazú es donde se va a ofrecer la siguiente llave, la siguiente, el Tobo y Lumbar se ofrece en las cataratas de Iguazú porque es donde la gran mujer sostiene su poder. Si se fijan, la provincia de Misiones es como un puño. Y aquí están las cataratas y ahí está el río. Entonces, sostiene su poder a través de las fuerzas del agua. Entonces, que después recorren todo su cuerpo hasta su vientre, el río Paraná, saliendo por Buenos Aires, el río de la Plata. Entonces, lo que vamos a hacer es activar ese poder de esa mujer que la sostiene ahí, esa fuerza, y después de ahí nos vamos a La Rioja. Nos vamos a La Rioja. Y después de ahí nos vamos a Uruguay, a Salto, para que se vayan a conectar con Aurora. y luego de Salto nos vamos a Montevideo ya para estar el día 7, ahí en el centro de Montevideo, haciendo el siguiente encuentro, para luego cruzar a Buenos Aires el 9 del 9 y todos juntos, vuelvo a repetir, todos juntos lo que vamos a hacer es encontrarnos a las 3 y media de la tarde, es a las 4, pero yo les digo que estén ahí ya a las 3 y media de la tarde en la Plaza de La Flor, en Figueroa Alcorta, en la calle Figueroa Alcorta, al lado de la Facultad de Derecho, en La Flor, pese a que se abre y se cierra. Ahí es donde vamos a hacer la charla libre para explicar qué es lo que vamos a hacer en el obelisco a las 7 de la tarde. 7 en punto, ¿por qué? Porque el gobierno de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires nos deja estar no más de 20 minutos, así que tenemos que ir todos ahí sabiendo qué hay que hacer, porque siempre después nos pasamos una hora. Entonces, para no tener problemas, vamos a estar en punto ahí, si es posible un poco antes. ¿Qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿O de 6 a 7 tengo la charla? No, de 4 y media tengo la charla. De 5 a 6 tengo la charla. ¿Sí? Eso me dijeron. Problemas internos. No sé cuándo doy una charla en el evento este que organiza la ciudad de Buenos Aires en el cual vamos a poder difundir hacia todos el mensaje de lo que vamos a hacer nosotros en el obelisco. ¿Sí? Obviamente que estamos invitando a todos los que son de Harwitum y todos los que quieran sumarse a la charla que va a ser antes de esa charla dentro del predio. Porque algunos estaban diciendo uy, pero es una charla que se cobra. No. Eso es otra cosa aparte. ¿Sí? Si quieren entrar no hay problema. Pero si no quieren tampoco porque la charla de indicaciones de lo del obelisco lo voy a dar afuera. Nos van a prestar un micrófono y vamos a hablar afuera de media hora de lo que va a ser lo del obelisco. ¿Sí? Así que no no es que hay que pagar para entrar eso va a ser público afuera. Eso lo de la charla adentro es otra cosa que organizó el gobierno de la ciudad y me invitaron a participar. Entonces participo ahí y después nos vamos caminando a el obelisco. Siete de la tarde estamos ahí en el obelisco haciendo la activación del obelisco. ¿Se entendió? Que lo hará mal. Digan si se entendió si se escuchó o si no ya lo escucharán mañana. Pero bueno. Acá hay un montón de gente todos me dijeron que iban a hacer una obra de teatro y no apareció nadie. Estoy solo. Vamos a ver. Los aborígenes cariocas. Los aborígenes cariocas van a ser. No. Y los dos guaraníes aquí. Digan algo. Digan algo. Digan algo. Acá estamos. Un abrazo fraternal de Brasil. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana en la wifi etérica. En Cristo. Sí. Bueno. Ahí falta otra parte. Bueno. Ya he estado y cansado. Así que chao. Nos vamos a comer y a dormir. Porque mañana tenemos que subir espero que no caminando. Espero que no caminando. Nos vamos a al Cristo Redentor. Y así que ya vemos que la wifi etérica funciona. Así que entre nueve y diez de la mañana todos conectados con la imagen del Cristo Redentor. ¿Sí? Para abrir la fraternidad y la energía de Brasil a todo lo que estamos haciendo en la frecuencia del camino de Harwitum. ¿Sí? Vale. Bueno. Obrigado. A todo el mundo. El año que viene voy a aprender portugués porque sí o sí hay que aprender portugués. Así que para estar todo junto de Latinoamérica. Si no estamos divididos entre los Andes y la selva. Bueno. ¿Qué dice? Estás anunciando cuestiones de diarios y todo eso pregúntenle a Ferblank. Cuenta. Hasta problemas con Facebook así que no pero está acá. Sí, está acá. Así que algo solucionó. Bueno. Nos vemos. Mañana nos conectamos todos. Estamos en conexión. Conéctense con la imagen. Y bueno. Seguimos bien y la próxima nos vamos todos a Paraguay. Todos juntos. Los 7000. ¿Sí? Espero que seamos más el año que viene y nos vamos todos a Paraguay. A ver qué pasa. Bueno. Que la pasen bien. Yo la pasé bien hasta en la selva. Así que sí. No sé por qué pero la pasé bien. Así que bueno. Seguimos trabajando y ya falta menos para ingresar en el recorrido de la gran mujer. Ya iremos informando. Obrigado. Hasta luego. Hasta luego. Saluden ustedes. Que lo dicen mejor. Chao. Chao, chao. Chao.